Oye, te van a acabar dando un premio al mejor cliente de Orange. Vaya pasta debes pagar tú con tanto navegar. Pero, ¿qué dices? Si tengo la tarifa del Fin30 de Orange, con la que puedes hablar y navegar las 24 horas por solo 30 euros al mes. Oye, pues mírame a ver qué pelis pone en el cineado de mi casa. Vale, ahora te lo miro, pero lo que tendrías que hacer es meterte en Orange.es, llamar al 1414 o irte a una tienda Orange y contratar para ti solita una tarifa del Fin30. Bueno, sí, ahora cuando acaben las bolas, pero vete mirándomelo. Vale, yo te lo miro. Hola, muy buenas tardes. Esto es Golfblog. Ya saben que aquí todos los días a las 8 y media de la tarde le damos la vuelta al mundo del golf. Europa, Asia y África. Tres continentes donde tenemos a nuestros chicos luchando por hacerse con un título que ya nos vamos mereciendo. En América, Zahara, Beatriz, Belén y María juegan el primer grande de la temporada para las chicas en California, el Navisco Championship. Entrevistamos a Catalina Castillejo. La jugadora amateur forma parte de una de las familias con hándicap más bajo de España. Hoy conocemos su impresionante currículum golfístico. Y en su clase de hoy, Iziar Elguezabal explica el escalador. Un golpe que nos propuso un espectador, Luis Mansilla, para superar un talud antes de gris. Iziar Elguezabal, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, semana previa al Masters, ya estamos con el rugido en la tripa previo a los grandes acontecimientos y uno dice, esta semana seguro que hay pocas cosas. Pues no, todo lo contrario, es que hay torneos, vamos. Tenemos muchísimas cosas, tenemos a nuestros chicos que van a jugar el Tour Europeo, el Sicilian Open, tenemos en Estados Unidos Houston Open, el Challenge en Kenia. Y las chicas en Estados Unidos que van a jugar el primer grande del año, el Nabisco, donde estarán nuestras cuatro españolas a ver si tenemos suerte y nos traen el trofeo. Bueno, y tenemos además también españoles en Asia, en fin, que como les decía, hay de todo y por todos sitios y de ellos les hablamos ya. En la semana previa al Máster de Augusta, el Tour Europeo se desplaza hasta Italia para disputar el Open de Sicilia. Diez españoles están inscritos en este torneo, entre ellos José Manuel Lara. El valenciano finalizó tercero en esta prueba el año pasado y tras su top ten hace unos días en Marruecos, podría darnos una sorpresa. También intentarán estar de nuevo en la cabeza de la tabla del Sicilia Open, Carlos del Moral, que firmó el quinto puesto en la edición de 2010, y Nacho Garrido, que entró en el top 15. El madrileño juega mañana en el mismo partido que Jordi García. Pablo Martín, Jorge Campillo, Agustín Domingo, Adriano Taegui y Álvaro Velasco completan la lista de españoles que han viajado hasta la isla. Hace 12 meses Rafael Yaglan inauguró el torneo. Mañana el francés saldrá junto a Mateo Manasero al campo de Verdura Golf a intentar revalidar su victoria. Esta semana Sergio García no juega el torneo del PGA Tour. Sin ningún español al que seguir durante estos días, habrá que estar muy atentos a lo que hacen algunos de los jugadores que sí estarán en el SEL Houston Open. Entre los favoritos se encuentra Phil Mickelson. El americano se impuso el año pasado por tres golpes a sus inmediatos perseguidores, y esta semana se probará antes del Masters. Steve Streaker, quinto en el ranking mundial, es otro de los jugadores que pretende seguir escalando puestos, y en este torneo podría sumar puntos. Lee Westwood, Greg McDowell y Keegan Bradley salen juntos al Redstone Golf Club las dos primeras rondas del torneo, y es otro de los partidos destacados. Los sudafricanos Ernie Els y Carl Swarcel también saldrán al campo, esta vez sin un tigre al que perseguir. Al primer grande de la temporada masculino se le adelantan las chicas con el Kraft Navisco Championship, que se celebra en California. En el torneo estarán cuatro de las nuestras, Azara Muñoz, Beatriz Recari, Belén Mozo y María Hernández. Todas ellas, excepto Belén, ya saben lo que es jugar este grande, y aunque no pudieron finalizar entre las primeras el año pasado, en esta ocasión ya saben a qué se enfrentan. Defiende título Stacy Lewis, que con tres golpes de ventaja se impuso a Gianni Sen. La número uno del mundo levantó el trofeo en 2010, y el año pasado, una última ronda de 74 golpes la relegó a la segunda plaza. Esperemos que en esta ocasión sea alguna de las nuestras la que venza al campo y a la imparable Gianni. Hasta Nairobi se han desplazado los seis españoles que juegan esta semana el Abierto de Kenia. Sebi García Grout, Raúl Quirós, Luis Claverí y Borja Echar estarán junto a Jordi García y Carlos Uneson, luchando por lograr la primera victoria de los nuestros de esta temporada del Circuito Challenge. Y para que no nos falte ningún continente, también tenemos representación española en Asia, donde se celebra el Open India 2012. Javi Colomo y Pablo Herrería ya están en Nueva Delhi, donde tratarán de dejar sus nombres inscritos entre los ganadores de este torneo. Y aún quedan unos días para poder inscribirse en el primer torneo del Tuitour 2012. Un encuentro entre amigos que cada cierto tiempo se reúnen para jugar al golf y pasan de ser tuiteros virtuales a conocerse personalmente. Una ocasión perfecta para picarse con quien hace más verdis. Va a ser la primera el próximo viernes, día 27 de abril, en el Enzim Golf, que fue el campo del pasado Maddy Masters. Y es un campazo y vamos a ser en torno a 90 o 100 jugadores. Entre los participantes espera Jugones de todos los rincones de España. Si le gusta esto de las redes sociales y no puede vivir sin el golf, aún está tiempo de poder juntarse con Jugones como usted. Para participar en el Tuitour del Enzim lo que hay que hacer es ser seguidor de la cuenta de Twitter, que es arroba twittourgolf e inscribirse en la página web que es www.twittour.es. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo lunes. Tras la quedada en el Enzim de Madrid, el Tuitour ya ha convocado una quedada más en Mondariz. El Tuitour del Enzim de Madrid El Tuitour del Enzim de Madrid Pues gracias a la popularidad que tiene esta señorita entre todos ustedes, va ganándome 16-18, porque como todos votaron a su favor, pues al final se anuló. Oye, se impugnó, no me lo regalaste, con lo cual está impugnado ni para ti ni para mí. Bueno ya, te diría yo de otra manera, la cuestión es que... En fin, ¿qué me va ganando? Ah, vale. Veamos si esto es un golpazo o es un rabazo de Camilo Villegas. Parece que el lollo va hacia la derecha, ¿no? Y está colocado un poquito al fate, él. Yo digo que da un golpazo, porque parece que va a hacer un fate ahí fantástico. Ah, pues yo digo que va a hacer un slice. Y se va a los árboles que hay muchos, ¿no? Digo. No, venga, yo digo eso. Me gustaría, lo reconozco. Pues nada, espero que no tengas suerte. Bueno, el golpe que está dando Camilo Villegas es un golpe estándar, pero algunos de ustedes nos han propuesto golpes diferentes en nuestro Facebook, para que Hiciar los desarrollen su clase, y en concreto un paisano mío, Luis Mancilla, te proponía un golpe que ellos, en el grupo de amigos con los que juega, llaman el escalador, que es cuando tienes un golpe que tienes un talud delante, golpear en el talud para que la bola luego ruede hasta el hoyo. Sí, es un golpe que lo utilizamos generalmente cuando no podemos hacer otra cosa, porque en realidad te estás jugando a que la altura de la bola vaya como tú quieras. Es decir, que si yo no puedo tirar la bola demasiado alta y tengo que parar, porque la bandera está muy cerquita, pues jugar con el talud e intentar que ese talud frene la bola. Vamos a ver si lo podemos hacer. Muy bien, pues esta es la propuesta de Luis Mancilla en la clase de hoy de Hiciar Alguezabal. Deberías patear algo antes de salir, ¿eh? No, espera, que tengo que mirar una cosa aquí en internet. Te pasas el día conectado, pero no pagas una factura de móvil tremenda. Pero, ¿qué dices? Si desde que tengo la tarifa del fin 30 de Orange puedo hablar y navegar las 24 horas del día por solo 30 euros al mes. Ah, pues está muy bien. ¿Y si eres de los que solo usas el móvil para hablar? Pues entonces tienes la tarifa León 24 de Orange, que hablas con todos las 24 horas del día por solo 24 euros al mes. Mira, esa es buenísima para mi madre, que no para de rajar. Sí, ¿a quién habrás salido tú? Pues le dices a tu madre que o se vaya a una tienda Orange o que entre en orange.es o que llame al 1414. Pues sí, se lo voy a decir. Venga, vamos, que nos toca jugar. Sí, voy. Pues aquí tenemos este golpe. Hay un talud bastante pronunciado. La bandera está corta. Y pongámonos en que tengamos, yo qué sé, unos árboles que nos impidan jugar por arriba o que nos dé miedo jugar por arriba. Y prefiramos hacer este golpe, que es el escalador. Eso es lo que nos proponía, era golpear una bola y que el talud frene el impacto de la bola. ¿Cuándo vamos a utilizar este golpe? Es un golpe esporádico. Pues cuando tengamos muchos árboles y yo no pueda tirar por alto o cuando esté en el campo no haya ensayado bien el golpe, que tendría que ser un globito, y tenga miedo. Lo que tengo que hacer es meter esta bola en green. Con lo cual vamos a coger un hierro 8, por ejemplo, y vamos a utilizar el talud para que me frene el golpe. Es decir, voy a impactar a la bola bastante firme y con un swing un poquito más tendido de lo normal, que golpee en la mitad del talud y que el propio talud haga que frene la bola. Fíjate, colocamos el palo hacia la bandera, lo agarro un poquito más corto, junto ligeramente los pies, no tanto como un rodado, pero ligeramente, y abro un poquito la posición para tener más vista hacia la bandera. Y ahora desde esta posición pongo el peso más hacia el lado izquierdo y las manos adelantadas. ¿Qué consigo con esto? Que cuando yo golpea la bola mantenga siempre este ángulo, que la cara del palo no se abra y no haga un globo, no le dé al suelo detrás. Y ahora desde esta posición necesito un back swing más o menos hasta la mitad para que la bola de vuelo llegue hasta allí con bastante fuerza. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno, buenísima. Fantástica. Venga, pues eso es un golpe también que hay que ensayarlo. Es decir, no es fácil porque hay veces que la daremos demasiado fuerte y nos vamos por arriba y otras que demasiado flojito, pero bueno. Vale, pero vamos, cojo un poco más corto, ¿no? Un poco más corto. Los pies un poquito más abiertos. Los pies ligeramente hacia la izquierda y la bola un poquito retrasada. Y ahora peso y manos hacia el lado izquierdo. Con eso siempre voy a mantener la cara del palo, eso es, y el peso allí, ¿eh? Siempre voy a mantener la cara del palo con su ángulo. Y ahora intenta hacer un back swing más o menos hasta la mitad, que tú veas que la bola va a botar en la mitad y sobre todo que va a llevar algo de fuerza, ¿vale? Porque si va muy flojita el talud lo para y se te queda en el talud. Muy bien. Me ha salido fenomenal, me he ido un poquito largo. Pero bien, pero estás en green, que es lo que importa. Pero está magnífica y tiro para par. Pues yo de niño la verdad que era, pues nada, era más bajito, más gordito y siempre, mis padres siempre me decían que era un niño muy maduro, ¿no? Que parecía un niño mayor de chiquitito. De mayor no, o sea, no lo tenía 100% claro, ¿no? Yo, o sea, a partir de los 14, 15 años, pues sí que quería ser profesional de golf, pero antes de eso, pues no tenía algo como que si quería ser astronauta o lo que fuera, no lo tenía muy claro. ¿En qué era un manta en el cole? Bueno, en el cole y creo que sigo siendo al fútbol, soy bastante malo, o sea, en el cole pues era bueno estudiando, la verdad que se me daba muy bien en los estudios. ¿Comida o guiaba de pequeño? Pues mira, siempre nos enseñaron a comer de todo, ¿no? Pero sí que me costaba más que el pescado no era mi favorito. Ahora sí que me gusta mucho, pero de pequeño el pescado no entraba bien, ¿no? Mis juguetes favoritos, pues eran de pequeño, eran los coches de mando a distancia. O sea, cada año por Reyes siempre caía un coche de mando a distancia y lo pasábamos pipa. No sé, o sea, hay muchos, pero no recuerdo que hubiera uno. Me acuerdo de ver, pues, Oliver y Benji, de ver los Tres Mosqueteros, o sea, D'Artagnan, no sé. Cosas así, pero no había alguno que diga, oh, esta no me la perdía. Pues no sé, pues a lo mejor ponerme a tirar, no sé, papel mojado por habitaciones de hotel, o sea, coches para afuera, o cosas así, las típicas travesuras. Algún autógrafo que me gustaría tener fue, pues mira, el del Rey de España, el Juan Carlos I. Recuerdo así que me guste mucho cuando íbamos a esquiar, la familia entera, mi padre, mi madre y mis hermanos, íbamos a Austria y la verdad que lo pasamos muy bien. D'Artagnan, uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, el pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. A mis cuentos lobo son los tres mosqueperros, sus hazañas más de mil, nunca tienen fin. D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro. D'Artagnan, D'Artagnan, persiguen al malvado. D'Artagnan, D'Artagnan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él. D'Artagnan, D'Artagnan, juega con tus amigos. D'Artagnan, D'Artagnan, a un juego divertido. D'Artagnan, D'Artagnan, el de los mosqueperros a luchar. ¡Vaya! Mira tú, eras eso Rafa Cabrera Bello. Qué majos, sí, qué bonita. Bueno, pues otra señora que es también desde niña tan buena como Rafa Cabrera Bello, aunque nunca se ha hecho profesional, es Catalina Castillejo, a la que esta señorita Isidro Irizabal conoce y muy bien. Bueno, conozco mucho a Catalina y a toda su familia, a la cual adoro, quiero muchísimo. ¿Y qué voy a decir? Pues todo cosas buenas. También tengo que decir que ha sido campeona de España dobles con su hermana y que siempre era la pareja que teníamos entre ceja y ceja para ganar todas las demás, porque siempre estaban ahí en la final y que acaba de ganar en Villaitana y jugó el año pasado uno de los torneos favoritos que nos va a contar ella, que es el swim, que es una especie de rider senior, así que es una grandísima jugadora. Y yo voy a decir una cosa, yo creo que son la familia de handicap más bajo, con sus dos hijos y su marido, pues son todos handicap bajísimos. Probablemente sí, si se hace un análisis de la familia con handicap más bajo, ahí estaría la familia de Catalina Castillejo, que habla con nosotros hoy en Golflog. Empecé a jugar al golf de pequeña, tendría 11 años, para ahora no es pequeña, pero en aquella época sí, me llevaba a mi madre, porque a mi madre empezó a jugar tarde al golf, pero le hacía mucha ilusión que jugáramos nosotros, somos siete hermanos, y nos llevaba allí a jugar a Puerta Hierro y lo pasábamos fenomenal. Montamos un campamento de golf, mi hermana Casitla y yo, nos hacía ilusión enseñar a los niños a que vivieran lo que nosotros habíamos vivido. Nos apoyamos en unos profesores buenísimos y la verdad que pasaron por ese campamento jugadores del nivel de María Hernández, Pedro Oriol, unos jugadores que ahora han sido buenísimos, lo que pasa que por circunstancias tuvimos que dejar de organizarlo, pero para mí el golf ha sido muy, y es muy, muy importante, la verdad. Pues como senior he ganado varios dobles, he ganado internacional de España, lo gané el año pasado con Cristina, he sido campeona de España. Senior también, que había sido dos veces campeona de mayores de 35, que me había hecho mucha ilusión. Y doble, pues sí, he ganado bastante, la verdad, yo creo que porque me ha acompañado muy bien. María, mi hija, jugaba en el equipo de la Federación Andaluza. Y entonces jugaban Laura Cabanillas, Azara Muñoz, Belén era Levine, entonces todavía no jugaba. Y entonces Casitla, mi hermana, que era la que se ocupaba de todo el tema de la Federación Andaluza, me pidió que capitaneara el equipo. La verdad que fueron unos años apasionantes. Y todas las chicas cuando venían a Madrid venían a vivir a mi casa. Y he tenido la suerte de ir con ellas a dos o tres campeonatos. Incluso han ganado alguno que he ido yo con ellas de capitana, lo hemos pasado fenomenal. Pues el swim, mira, es un match que se juega. Europa-Estados Unidos es por invitación. Hay una capitana europea, que en estos momentos es una suiza, que selecciona ocho jugadoras europeas y jugamos contra Estados Unidos. Y he ido este año por primera vez con María Orueta, hemos jugado en Orlando. Ha sido una experiencia no solamente positiva, sino maravillosa. Y luego encima hemos ganado, ha sido la pera. ¿Qué quieres que te diga? Mi ídolo es Tiger, la verdad, porque lo pasó bomba a mí. Yo soy una forfa del Canal 53, lo veo muchísimo. Y cuando juega Tiger un campeonato es mucho más apasionante que cuando no juega. Creo, pero solamente creo que somos la familia que tenemos menos hándicap de España. Porque te cuento, mi marido tiene hándicap tres con algo, me parece. Mi hijo Luis tiene hándicap uno, mi hija María tiene hándicap más uno y yo tengo hándicap uno. Eso te advierto que en el fondo estimula, porque estamos todos un poquito picados en casa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por fin lo consiguió. Y después de dos años, cinco meses y doce días, Tiger Woods consiguió su primera victoria en el circuito de la PGA. Algo que venía buscando desde hace tiempo. Con esos réditos llega Augusta dentro de una semana, pues con todas las posibilidades de por lo menos optar a ponerse una nueva chaqueta verde que le queda muy bien. Bueno, Tiger Woods va a ser uno de los favoritos, pero es cierto también que ninguno de los cinco primeros del ranking mundial estaba en el Arnold Palmer Invitational. Es verdad que Graeme McDowell es un gran jugador, pero esta vez no estuvo a la altura en la última jornada. Así que Tiger Woods va a tener que cuidarse mucho y hacerlo muy bien si quiere conseguir una nueva victoria, que es lo que él desea. A pesar de ese Big Miss, el libro de Han Haney, que ha salido ayer mismo a la venta y que habla mucho de lo que le había pasado a Tiger Woods y su relación cuando Han Haney fue su preparador. Vamos a ver lo que sucede. Va a haber españoles, van a estar los mejores del mundo y también Tiger Woods. El máster en ocho días. Un saludo y hasta la próxima. Ay, es miércoles y yo no sé ustedes, pero yo entre que es Semana Santa y a la semana que viene, yo ya estoy pensando solo en el fin de semana. Si a ustedes les pasa lo mismo y se quieren ir fuera de su ciudad, se van a ir en tren o en avión y no se quieren llevar el coche, pero se quieren mover allí, nosotros les proponemos que alquilen un coche en Europe Car porque los precios para fin de semana son un chollazo. Y además ahora, para las personas que alquilen en Madrid y Barcelona, tienen un servicio añadido que se llama WeDeliver, que consiste en que llevan el coche de cada uno a donde les digamos que es comodísimo. Para contratar el servicio WeDeliver o para contratar un coche con Europe Car para fin de semana, pueden hacer dos cosas. Una es llamar al 902 10 50 30 o bien entrar en nuestra página web que es www.golflog.es, hacer clic en el logotipo de Europe Car y ahí seguir unas instrucciones sencillísimas para alquilar barato barato un coche para el fin de semana. Alguno de ustedes, por ejemplo, podría venirse a Madrid, ir al Centro Nacional de Golf, donde últimamente para bastante Kiko Luna, que hoy nos graba también en el Centro Nacional de Golf, una clase sobre, o no sé si la graba en su casa o en el Centro Nacional de Golf. En el Centro Nacional, la graba en el Centro Nacional. De ganar potencia. Es una clase que te vendría fenomenal, lo que pasa es que tú ganarías potencia y todavía te irías más a los bosques, así que no sé si es bueno para ti. Lo que nos va a enseñar hoy Kiko es a ganar potencia ampliando el arco del swing y para eso nos va a poner un ejercicio que nos va a venir bien. Y yo me voy a fijar mucho porque realmente necesito ganar unos metros porque lo que pegan todas en el Banesto Tour es tremendo. ¿Qué dices tú? Que yo necesito ganar potencia. Me sobra. Sí, sí, te sobra lo que pasa que así. Bueno, pues veamos. Si a usted le hace falta ganar potencia, la clase de Kiko es su clase. Hoy vamos a hablar de la amplitud de arco, que es una de las cosas fundamentales para pegar muy lejos. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir amplitud es trabajar de forma independiente los brazos porque de forma independiente nos va a enseñar a rotar bien lo que es la columna. Al final la amplitud de arco, aunque de la sensación de que se consigue con los brazos, realmente se consigue con el giro del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos nada más, nos ponemos en posición de golf y lo que vamos a hacer es separar la mano derecha, ponemos la mano derecha paralela al suelo y si queremos llegar con la mano izquierda a esa mano, tenemos que girar la espalda para que el palo lo podamos coger. En el caso de poner el brazo derecho aquí y no girar la espalda, no podemos llegar a esa posición. Por eso siempre os digo que la amplitud de arco se consigue con el giro. No se consigue a base de girar el brazo. El segundo ejercicio que vamos a hacer es, una vez que estamos bien colocados, antes hemos trabajado el brazo derecho como sensación para girar la espalda, ahora lo que vamos a hacer es coger el palo con la mano derecha, la izquierda la pondremos por debajo y lo que haremos será empujar hacia atrás con la mano derecha. Eso también lo que va a hacer es girar la espalda sobre el eje derecho y por lo tanto un swing también muy amplio. Son dos ejercicios sencillos de entender. El tercero que vamos a hacer es entender cómo gira la columna y lo que vamos a hacer es coger el palo de golf, pero en vez de coger con la mano derecha justo debajo de la izquierda, la vamos a separar a la anchura de los hombros. Una vez que la hemos separado, vemos que hay un rectángulo formado con los hombros y con las manos. Este rectángulo lo que tenemos que buscar es mantenerlo. Si hacemos así, automáticamente el rectángulo se pierde y no hacemos un swing amplio. Si lo mantenemos, lo que vamos a hacer es un swing muchísimo más amplio como consecuencia del giro de la espalda. Si vuestro fallo es que hacéis un swing estrecho, con estos tres ejercicios vais a mejorar la amplitud de arco. Gran semana para el ranking. Luke Donald sigue siendo el mejor de los mejores, aunque suenan tambores de guerra a sus espaldas. A Rory McIlroy le faltan tan solo 15 décimas para alcanzarle y dejar de ser el segundón. El tercero en discordia es Lee Westwood, que a pesar de estar algo alejado del meollo, puede sorprender. El que está algo descolgado es Martin Keimer, que parece que ha cogido el gustito de ser cuarto. Steve Stricker es otro que lleva calentando la silla y ni se sabe. El americano ocupa la quinta posición. Y aquí está el subidón subidón de la semana. Tiger Woods vuela 12 puestos, que tiemblen los de arriba. Sergio García continúa trabajando en ello y aguanta en el puesto 21. Lo mejor de Sergio está por llegar. La lesión de tobillo de Quiroz, aparte de alejarle de la competición, le hace restar puntos. Baja un puesto. El que aguanta como un jabato es Miguel Ángel Jiménez, aunque de momento fuera de los 50 mejores. El puesto que recuperó Gonzalo la semana pasada lo pierde esta. Esto es el toma y daca del golf. Y vamos con el ranking femenino. Janice Seng sigue siendo la mejor jugadora del mundo. Hoy día no tiene rival alguna y lo que le queda. Para encontrar a la segunda tenemos que ponernos gafas de lejos. Nayeon Choi está a 8 puntos. La noruega Susan Peterson jugó bien en el Kia Classic y se mantiene en tercera posición. El Kia se le atrancó a Cristi Kera. A pesar de todo, la americana puede presumir de cuarto puesto. A un punto por debajo está Sun Yuan. La coreana sigue siendo dueña y señora de la quinta posición. La estupenda actuación de azar en California permite a la malagueña mantenerse en el ranking. En el que precisamente Recaris sube dos puestos. El slice S parece que es el gran problema al que se enfrenta Manuel Santa, nuestro amateur, que como saben quiere bajar de Handicap 18 y está contando con la ayuda de Jaime Benito, el director de la Escuela de la Real Federación Española de Golf. Y hoy hablan de una de las pocas averías que tiene Manuel, que es que de vez en cuando hace slice. Sí, el problema que tiene Manuel según Jaime es que le quiere dar tan fuerte a la bola que no consigue que el palo entre por dentro y al venir por fuera pues hace slice y además así pierde demasiada distancia. Eso es lo que le va a corregir hoy y ya le falta poquito porque si ya con slice hace Manuel bastante distancia, imagínate cuando le pegue con un poquito de tronco. Exactamente. Bueno, pues todos los que tengan algún problemilla de drive les va a venir bien la clase de hoy de Manuel y Jaime. ¿Qué tal Manuel? Muy bien. Día importante, para mí muy importante porque vas a practicar lo que yo considero el palo más importante de la bolsa, que es el driver. Ya sé que muchos dicen que es el pat y probablemente lo sean algunos casos, pero tu caso, como el de muchos jugadores, es que hacías slice y un jugador cuando hace slice no coge calles y está perdido. Lo que vamos a hacer hoy es chequearlo a modo de test. Yo voy a ver si el trabajo que hemos ido haciendo, los ejercicios, todos los ajustes que hemos hecho para mejorar tu swing, pues han surtido efecto. Va la bola recta. Quiero que imagines y cuando entrenes es importante que visualices una calle. ¿Has visto que tenemos? Pues esa bandera de ahí, a la derecha hay una blanca, una calle estrecha, que sea una calle que te obligue un poco. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si ha funcionado lo que hemos hecho. Adelante. Ay, Manuel, que te ha quedado un poco preparado. Falta ritmo. Sí. Muy importante, Manuel, que tengas la sensación de que cuando coges el drive no hay que estresarse, no hay que meter mucha fuerza, hay que hacerlo con ritmo. Te sientes examinado hoy, ¿eh? Pues eso es lo que ocurre cuando compites, te sientes un poco con presión, nada más. Nada más bien. Hay tensión ahí, Manuel. Bueno, necesitamos que bajes un poco el tono muscular, aflojar un poco, ¿vale? Y concentrarte mucho, que es lo que yo estoy viendo desde atrás, las líneas, las posiciones. Estás un poquitín cruzado. Recuerda la posición inicial y pégale muy por dentro, suave y muy por dentro. Con eso me vale. Muy buena hora. Fíjate que es bueno lo que te ha ocurrido, porque primero te has sentido examinado, así que es bueno cuando entrenes que tengas un poco esta sensación, que te pongas un poco de presión para que se parezca a lo que te vas a encontrar jugando. Esa presión que sentías te ha hecho olvidar un poco lo que trabajamos. Estabas cruzado, has puesto mucha fuerza y venías por fuera. En la tercera te he pedido relaja y pega por dentro. Una información como muy directa, que es la que tú tienes que mandarte a ti mismo. Tengo que hacer un swing relajado, tengo que pegar más por dentro. Y la tercera la has hecho genial. Bueno, esta tercera es la que quiero cuando juegues que te salga. ¿De acuerdo, Manuel? Ánimo, paciencia y mucha práctica, Manuel. Boomerang Golf. Solo en el Corte Inglés. Hola, buenas. Me llamo Héctor y el programa de hoy se lo quiero dedicar a mi padre con la canción Sultan Swing de Dire Street. A Héctor le pasa como a mí, que dicen mis hijos, ¿sólo te gusta música de viejo, mamá? Pues es buenísima, a mí me encanta. Y te voy a decir una cosa, yo también se lo brindo a mi padre y a mi madre esto que voy a hacer ahora. A ver. Ah, bueno, es verdad que tenemos pendiente el golpazo rabazo. Esta señorita ha dicho que era golpazo de Camilo Villegas, yo había dicho que era rabazo, así que por favor, Camilo, pórtate. A ver, venga, a ver si me da suerte para brindárselo a mis padres. Venga. Ay, que se va a la derecha. Ay, que la mira mucho. Venga, vete a los árboles, Camilo. No me lo puedo creer. Yo te tengo mucho aprecio, pero... Ay, es un golpazo. Oye, escucha, escucha. A ver, a ver, a ver. No, no, está arriba. ¿Qué golpazo? Si lo ha dejado a cinco metros. Venga, no, no. Está arriba del piano y además es un golpazo. Ahora no digas, se parece al otro. Si se hubiera quedado abajo, se parecería al otro. Te lo has dicho tú sola, yo simplemente he dicho, esto no es un golpazo. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Qué asco me ha ganado. 19-16, tres por delante. Solo tres, eso me lo quitas la semana que viene, que cuando pierdo, pierdo tres a veces. Gracias, Carlos. Bueno, pues nada, nosotros volveremos el próximo viernes, viernes de Dolores, apertura de Semana Santa, aunque ya saben que mañana jueves, también a las ocho y media, se repite el programa de hoy. Gracias por haber estado ahí. Buenas noches y muchos verdis. Adiós. Bueno, aquí tenemos el golpe. He tirado un papel y la bandera está bastante corta y hay dos. Bueno, yo me he ido un poquito a Murcia, pero también estoy en Grilis. Te lo he dicho. Vaya compañera que tengo. Venga, va. No lo habéis ganado hoy. Oye, te van a acabar dando un premio al mejor cliente de Orange. Vaya pasta debes pagar tú con tanto navegar. Pero, ¿qué dices? Si tengo la tarifa del fin 30 de Orange, con la que puedes hablar y navegar las 24 horas por solo 30 euros al mes. Oye, pues mírame a ver qué pelis pone en el cine de mi casa. Vale, ahora te lo miro, pero lo que tendrías que hacer es meterte en orange.es, llamar al 1414 o irte a una tienda Orange y contratar para ti solita una tarifa del fin 30. Bueno, sí, ahora cuando acaben las bolas, pero vete mirándomela. Vale, yo te lo miro.